¡Dale, Borjita! ¡Ese! Tú, aquí te vas a meter esquiar en agua, ¿eh? ¡Qué maravilla, tú! ¡Ostras! Me ha caído un trozaco de nieve aquí encima. ¡Dale! Cuidado a los lados. Cuidado, ¿eh? Tú, cuidado, Luis. ¡Joder, tú! ¡Uh! ¡Hola! Tú, está guapísimo. O sea, guapísimo. Tienes que probar 100%. Cuidado, cuidado, ¿eh? Guapísimo, chaval. ¡Ale, dale, dale! Dale que ya está ahí en rojo. Dale que ya está ahí en rojo. Por serrano, chaval, esquiando. ¿Quién te lo hubiera dicho? Cuidado, no me es por eso ahora, cabrón. ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Me estás tirando mucho tirón, ¿eh? Ten cuidado de las curvas. Esto, esto es divertidísimo. Intenta abrirte la curva para que no se te vaya la cuerda. Hombre, ya, pero es que el problema es que me estoy... Ya, ya, ya. Cerrando demasiado. ¡Eva, va! ¡Eva, va! ¡Abre a tirón! ¡Abrete, ábrete, ábrete! ¡Abrete y no te pega a tirón! ¡Ole, chaval! ¡Abrete, ábrete! ¡Ah, ha, ha! ¡Abrete!